Bienvenidos amigos a otro video de los videos de Berardo Bueno, como ya los seguidores del canal saben, estamos guardaditos en casa porque por ahí nos dio el coronavirus y tenemos que reposar Ya salimos prácticamente de esto, seguimos en el tratamiento, en la parte general del tratamiento Pero ya se nos acabó la despensa, así que tenemos que ir al Walmart Ahí les voy a dejar el video de cómo comprar, acá, acá, bueno allá arriba, búsquenle O abajo les dejo en la descripción Cómo comprar sin tener contacto Cómo ir a Walmart sin tener contacto físico, también sin andar en la tienda escogiendo y todo Ustedes van a comprar en línea, van y recogen como ya les voy a enseñar en el video, en el otro, en el de cómo recoger Pero recuerden que en este carro nos dio el positivo virus, cuando fuimos a hacer la prueba, pues yo venía en este carro Así que es hora de desinfectarlo y para eso tengo esta herramientita que es un fumigador de jardín Y bueno, pues le vamos a echar, tiene una solución De 70% de alcohol Me he hecho otra bañadita Y bueno, le damos así una buena pasada Y así es como nosotros limpiamos el rancho móvil Se los recomiendo, es un aparatito muy fácil de usar Nada más le haces así, lo bombeas, aquí la aplastas y listo Bueno, ahí se los recomiendo Y también les recomiendo estos cubrebocas que cuestan un peso Les voy a dejar el link, ese no es comercial, no nos pagaron ni nos patrocinaron Pero la verdad se los quiero recomendar Estos cubrebocas, lo voy a quitar aquí, no hay nadie Mira, vean Cuestan un pesito Ustedes compran mil cubrebocas, son mil pesos Compran cincuenta, son cincuenta pesos Compran trescientos, son trescientos pesos Están a pesitos, son tres capas Y bueno, ahí se los recomendamos Recuerden suscribirse Y también les voy a recomendar un video Que hizo Caria ahí en su canal Que es para lavar manchas de sangre y todo Se los dejo en la descripción Este video nada más era como para saludarlos Bueno, mostrarles como desinfectamos nosotros nuestro vehículo Y recomendarles los cubrebocas de apesito Ya saben, un apesito mexicano Con sus cubrebocas, porque son desechables Hay que estar usando varios al día Para evitar que nos dé A nosotros ya nos dio, se siente muy feo eso Así que hay que evitarlo Y evitar también los contagios por todos lados Bueno, nos vemos en otro video Chao, chao